Visita Buenos Aires Vamos a hablar del único teatro nacional de Argentina el Teatro Nacional Buenos Aires o el Teatro Nacional Cervantes que se inauguró el 5 de septiembre de 1921 fue fundado por María Guerrero y su esposo Fernando Díaz de Mendoza y en 1924 el presidente Alvear dispuso que el Banco de la Nación lo adquiera a este teatro porque la verdad no les estaba yendo muy bien económicamente y la verdad han pasado muchas cosas desde esa época el teatro tiene tres salas la sala principal es la María Guerrero que tiene una capacidad de 860 espectadores después tenés la sala Orestes Cabiglia de 150 personas y la sala Luisa Beil de 120 más o menos tuvo grandes directores como Cunil Cabanelas Orestes Cabiglia, Narciso Ibáñez Menta Osvaldo Dragún, Julio Bacaro, Rubens Correa y actualmente el director del teatro es el dramaturgo, director, actor Alejandro Tantañán que trabajó en el Teatro San Martín en el Teatro Sarmiento, en el Centro Cultural Rojas, en fin y lo tenemos en línea Muy talentoso Sí, hola Alejandro, buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes Hola Alejandro, Raúl Martorel te saluda ¿Cómo estás? Raúl, bien Bueno, Alejandro asumiste la dirección del teatro desde enero del año pasado Exacto, a partir del 2017 17 y contame, vos armaste como un equipo de curadores, diseñaron una propuesta contame de qué se trata eso Sí, en realidad nosotros cuando se nos presentó la posibilidad de asumir el desafío de dirigir el Teatro Cervantes pedí y solicitamos tener un tiempo para poder pensar cuáles eran las acciones que había que llevar a cabo por eso durante el 2016 estuvimos fuera del teatro pensando un poco las estrategias que llevaríamos adelante, cosa que pudimos hacer a partir de enero del 17 en donde se desplegó todo ese trabajo que vivíamos haciendo que tenía que ver con varias puntas en principio cambiar un poco claramente la identidad marcaria o sea, pensar en una marca diferente respecto de vivir ese problema que tiene el nombre Teatro Nacional Cervantes ser un teatro nacional argentino y llevar el nombre de un autor español porque en realidad el teatro, el edificio que fundó como vos dijiste recién María Guerrero se llamaba Teatro Cervantes y uno observa en la fachada esculpido en piedra tanto sobre Libertad como sobre la calle Córdoba dice Teatro Cervantes como el varolo se llama varolo y el cabana cabana y el tema del Teatro Nacional Cervantes viene porque en un momento funcionó allí el Teatro Nacional, en la Comedia Nacional, que era un ensamble de actores entonces lo llamaba Teatro Nacional de la Comedia cuando la Comedia se disolvió, se siguió usando esa sigla TNC y se reemplazó Comedia por Cervantes y desde allí estamos arrastrando un problema identitario como un grave, como otro problema de identidad de la Argentina entonces nosotros decidimos poner Teatro Nacional Argentino por un lado, como la institución y el Teatro Cervantes como sede esto también nos permite pensar que el Teatro Nacional Argentino como institución puede tomar cualquier sede del país porque como vos bien dijiste, es el único Teatro Nacional por lo cual si nos presentamos en Rosario seguimos siendo el Teatro Nacional Argentino con la sede, por ejemplo, en la Comedia de Rosario entonces eso fue la identidad marcaria después cambiar la gráfica o sea, imprimirle un rasgo de contemporaneidad algo que tenga, digamos, que vibre con colores que llamen la atención con una estética contemporánea y también eso, obviamente, que parece más cosmético tiene un correlato más esencial en su programación que intenta un trabajo de curaduría anclado en el presente creemos que el Teatro es un arte del presente y por lo tanto tiene que estar en diálogo permanente con la actualidad y con la contemporaneidad en una ciudad además tan poderosa culturalmente hablando como Buenos Aires destacarse por entre los otros discursos porque además al ser también el Teatro Nacional el único Teatro Nacional debería ser como institución el Teatro Faro el teatro más importante de la nación argentina eso es lo que estamos construyendo fortaleciendo la institución construyendo una institucionalidad más fuerte desde sus puntos más basales incluyendo también su programación donde estamos invitando bajo nuestra propia subjetividad obviamente a quienes creemos son los artistas más relevantes del teatro argentino para que puedan producir creaciones absolutas o sea, no reposiciones sino creaciones absolutas tanto en los campos de la dirección de la actuación, de la dramaturgia y generan una programación que nada, por suerte desde el año pasado hasta este momento es altamente aceptada en principio por el público la crítica a veces suele venir un poco más resalada pero suele pasar eso cuando uno genera cambios en una institución tan fuerte que lleva un tiempo de darse cuenta que ahí hay algo atractivo entonces lo importante es que el público responda y eso es lo que está sucediendo te diría desde el día uno eso nos hace profundamente felices y además nos hace seguir confiando en que el cambio de rumbo que tuvo el teatro que fue un volastazo fuerte casi de 180 grados está dando sus frutos y estamos muy contentos con lo que va a pasar Visita Buenos Aires Con la obra Sagrado Bosque de Monstruos que bueno, contame si se puede contar la particularidad de esta obra de la apuesta Sagrado Bosque de Monstruos es un proyecto que nace como ante la posibilidad de cumplir un anhelado sueño de Mariru Marini que hace ya casi 50 años conoció el nombre de Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús de la mano de Roberto Villanueva con quien estaba en ese momento trabajando en un montaje que no se realizó nunca que era sobre las vacantes de Eurípides y siempre desde que ella conoció al personaje de Santa Teresa tuvo la idea de poder hacer algo alrededor de esa figura un espectáculo y pudimos llevar adelante ese proyecto gracias a que ella podía estar en Buenos Aires nosotros estábamos dirigiendo el teatro y podíamos construir un espectáculo a la altura y a la medida de Mariru y de ese sueño de casi 50 años y sí, en realidad una de las características es que invertimos el modo de mirarlo es decir allí donde usualmente el público se sienta a mirar en la sala mayor en la María Guerrero es donde sucede la acción y allí donde los actores suelen actuar es donde el público en este caso está sentado mirando es decir invertimos en el escenario está el público y en la platea podemos decir pues más que ahora no vamos a revelar la totalidad del misterio pero en el espacio de la platea sucede la acción así que es un trabajo y lo que tiene sí lo que tiene es como que interactúan yo diría como tres historias se entrelazan que una sería como la historia de la vida de Teresa de Ávila otra sería como la historia del Ditella o de Marilu Marini ese proyecto y la tercera sería como la historia del Teatro Cervantes desde sus inicios ¿no? todo eso entrelazado imagínate y es un espectáculo digamos por eso le pusimos también ese nombre es un espectáculo bastante monstruoso en términos de como un Frankenstein es un espectáculo que está surcido de manera de manera poco 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 gentil digamos en donde conviven un montón de niveles y el espectáculo va de uno a otro a otro nivel sin solución de continuidad pegando algunos saltos inclusive se nos habla mucho de que la dramaturgia no es no es fluida y en realidad la voluntad clara del espectáculo es que la dramaturgia no sea fluida lo que más me gustó y me lo llevaría a la mesita de luz es a Hugo Mujica por ejemplo toda esa conversación que él hace lo que tiene extraordinario es que Hugo todas las noches no hay ahí un libreto ellos dialogan y vos podés decir todas las noches y cada noche es diferente son 20 minutos maravillosos en donde Hugo Mujica que es poeta filósofo sacerdote teólogo maravilloso diáloga con Maridú alrededor de un montón de temas que de alguna forma adelantan o bueno o trabajan sobre algunas cosas que después el espectador va a ir encontrándose a lo largo de la noche te agradecemos mucho la comunicación gracias por el espacio de verdad no por nada te agradezco mucho y fue muy grato haber ido a ver esa obra realmente salí muy contenta y ya estoy esperando a ver qué se viene el año que viene el 12 de diciembre los invitamos a todos los medios y a los periodistas que vamos a hacer el lanzamiento de la temporada de la temporada de la temporada buenísimo que viene con unos títulos fuertísimos y nada va a estar tan buena como tan buena o mejor que las anteriores bueno bueno felicitaciones y gracias felicitaciones muy agradecido chao